Esta es la mujer más linda que vino pa' este lugar Solterita está Francisco, si es que te quieres casar Si es que me quiero casar Ándalo bien, tú la dices, está Francisco Y me lo dices con tiempo como una reantera, chico Sabana, Cerrer y Arauca, donde pinta el toro píctoro Aquí viene una muchacha, verdadita, y cómo no Que está queriendo a Francisco mañana cuando me vaya El campo apurecequito, vestirá de bien errante Y los llenos infinitos Ya no había vida infinito, sinceramente seguiré de aquí pa'lante Esta muchacha bonita como una flor en menguante Cómo no voy a quererla si es que ella me ama bastante A este público presente, se los digo por delante Un hombre como soy yo, compositor y cantante Las mujeres son las rosas, mujeres interesantes Vamos a brindar un aplauso para que vivan bastante Muchachita de este pan Verdad no ve que vas a darle un aplauso Mañana cuando me vaya yo recuerdo este recato Para corazón contento en la población de Anaco Muchachita de mi vida, muchachita de mi vida Yo me voy con un abrazo ¿Por qué no me voy con un abrazo? ¿Por qué no me hagas un beso? Soy amorcito consentido pa' recordarte un pedazo Mirando en la linda fiesta Oiganlo bien, las mujeres están bonitas Este es un contrapunteo que lo repique el artista Que el maranquero lo sube y lo repique el cuatrista Vente para acá mi amor Con ese sombrero azul Escúchame que atirita Pa' regalarte una foto en el momento de ahorita Con don Francisco Montoya y el complero Quintanita Y el complero Quintanita Pero ya no ve con don Francisco Montoya Mire como estoy contento al ladito de esta polla Como me pusiera yo que si mi alma te enamora Amorcito consentido, verdadita y como no Me voy pa' tierra cantona Y en la tabana de Arauca Allá cuando ronca el tigre se arrinconan las cachorras Se arrinconan las cachorras Si ronca el tigre en las sabanas de Arauca Cuando canta el matatigre de los llanos de Sarasa Contenta los turupiales y trinan las paraulatas Soy coplero de la caballo Soy coplero del caballo de los que monta y enlaza Como no voy a cantarle a estas bonitas muchachas Son las mujeres de Anaco las más lindas de la patria Las más lindas de la patria Verde no beso, las mujeres que llamo Mañana cuando me vaya me monto sobre un caballo Y las recuerdo a solita sobre el caño de cotallo La mujer que a mi me gusta, verdadita y como no Yo la quiero sin desmayo Por eso dicen que soy Por eso dicen que soy el cantor de estos callados Bueno, hasta otro día Pues bien mis queridos amigos Como todo inicio tiene un final En el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa Esperando que haya sido del más completo agrado de todos ustedes Invitándoles para que no se pierdan nuestra próxima edición En nombre de todos nuestros patrocinantes Y en nombre de esta bella Venezuela Se despide Nelson Osuna Y este equipo de Cita con el Folclor Será hasta la próxima Que Dios me los bendiga Oh, 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 oh Oh, oh, oh Una ciencia de venta de la ropa de mi amor Soy el pano de espuma Y las casas de la rosa Soy el pano de espuma Y las casas de la rosa Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto Señor Y las casas de la rosa Soy el pano de espuma Yo he ganado el recrime Del hoto de la mapagona Yo nací en esta remera De la rompa de mi amor Soy el pano de espuma De la sombra de espuma Y las casas de la rosa Y el sol Y el sol NN Record y Producciones Nelson Osuna presentaron Cita con el Folclor Cita con el Folclor